Gabriel Ortega, tiene usted tres minutos. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. La normativa es la misma, efectivamente fue creada por usted. No entiendo por qué se hace la sorprendida. Mire, esta es la lista de las entidades que pagaron precio público en el año 2014 bajo su mandato por el alquiler de espacios culturales. No es ninguna novedad. La petición a la cofradía cumple perfectamente la normativa establecida en su punto de no se le ha denegado ninguna petición. Se le ha referido lo que dice la normativa que dice cuando el peticionario del alquiler sea una asociación o entidad sin ánimo de lucro y no genere costes económicos por el uso del equipamiento ni se pretenda generar ingresos, se aplicará una reducción del 50% sobre el precio público aprobado, que es exactamente lo que se le trasladó a la cofradía que entendió que no debía de pagar ese precio público. Pero lo más importante de todo es que el acto de la cofradía se va a celebrar, señora Mirina. Se va a celebrar el 15 de marzo a las 20 horas en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Parece que al Partido Popular le parece una estracanada que una organización, una entidad de carácter religioso en el marco de una festividad de carácter religioso celebre su acto en un templo de carácter religioso. A mí me parece absolutamente lógico y normal. Y sí, me podía haber acogido a muchas normativas. He querido acogerme a la Constitución Española que proclama el carácter aconfesional de las instituciones públicas. Lo que pasa es que usted es muy del PP y muy poco del Papa. Y yo prefiero ser más del Papa que del PP. Y fue el Papa el que, en una entrevista al diario francés Lacroix, declaró, reclamo una sana laicidad acompañada de una sólida ley que garantice la libertad religiosa. Ese es exactamente el caso ante el que estamos. Un Estado que garantiza la libertad religiosa para que una entidad religiosa celebre un acto en un templo religioso y una institución pública que vigila y preserva la laicidad de las instituciones democráticas. Muchas gracias.